¿Qué pasa con el GTS? Si ustedes recuerdan, el último video que grabé de ese coche fue llevándolo a Scorpion a revisar porque se le escuchaba un ruido, entonces yo pensaba que era como la tubería, afortunadamente no fue, desafortunadamente no se ha arreglado todavía el problema, les voy a contar y ojalá que me den las historias, si no, no importa, ahorita sigo con más. Mandé por el coche en una grúa a llevarlo al taller, ese fue creo que el último video inclusive que grabé acerca de ese coche en donde todavía seguía teniendo una fallita, un problema. Pues bueno, ya se lo llevó mi amigo al taller, lo tuvo por allá aproximadamente dos semanas me parece de una semana y media más o menos de ese tiempo para acá, le estuvieron haciendo varias pruebas, la computadora no tiene conexión con los demás módulos me parece, es por eso que aunque esté fallando no marcaba ninguna falla en el tablero, no había como una conexión, después de eso lo mandaron a la agencia Mercedes, el coche ya estando en la agencia, lo escanearon, conectaron el escáner, lo enlazaron hasta Alemania con los técnicos de Alemania para saber y diagnosticar el problema, resulta que chingó a su madre la computadora, ese es el problema de mi GTS, la computadora pasó a mejor vida y la falla era porque una de las bujías se hizo mierda y todo por qué, por una repro de Pops and Banks que creo que por estar pasada de mezcla y justamente se le van a cambiar, eso no hay ningún problema, de todos modos al hacerle servicio se le van a cambiar bujías, no pasa nada, las bobinas por suerte están bien, ahorita les voy a poner por ahí alguna foto de una de las bujías, que el mayor problema es que una de las bujías, tal cual así el ganchito que tienen así, tronó, o sea digamos que la bujía ya no tiene ese ganchito, problema más grave, ese ganchito que tienen las bujías se fue por el puto cilindro, lo cual muy probablemente haya que destapar el motor para poder limpiar y ver si no está rayado el cilindro, o sea, puede ser más grave de lo que parece, todo por pequeños detallitos, pero bueno, hasta aquí mi reporte Joaquín, ese ha sido uno de los problemas de mi GTS, quizá la repro hizo que todo valiera madre, incluyendo computadora, bujías y ahora hay que abrir hasta el motor.